Mis queridos fieles, En la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles 6, 1, 7, vemos cómo los apóstoles enfrentaron los desafíos de una comunidad en crecimiento y la necesidad de distribuir los recursos de manera justa. Eligen a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para servir a la comunidad, permitiendo que los apóstoles se concentren en la oración y la palabra. Este pasaje nos invita a considerar nuestros propios roles dentro de nuestras comunidades. ¿Estamos dispuestos a dar un paso al frente y servir cuando se nos llama? Reconocemos los dones del Espíritu en los demás y los alentamos a liderar. El Salmo responsorial, Salmos 33, 1, 2, 4 a 5, 18 a 19, canta con alegría al justo y alaba la constancia del amor de Dios. Nos recuerda que incluso en tiempos de dificultad, el amor fiel de Dios nos vigila, rescatándonos de la muerte y manteniéndonos vivos en tiempos de hambre. En el Evangelio de Juan 6, 16-21, encontramos a los discípulos en un momento de miedo mientras se enfrentan un mar agitado. Jesús se acerca, caminando sobre el agua, y dice, Soy yo, no tengan miedo. Este poderoso momento nos enseña que Cristo siempre está con nosotros, especialmente cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Su presencia calma nuestros miedos y trae paz a nuestros corazones. Tomemos estas lecturas en nuestro corazón. Seamos como los siete elegidos, listos para servir con los dones del Espíritu. Recordemos las palabras del salmista y confiemos en el amor fiel de Dios. Y mantengamos nuestros ojos en Jesús, quien camina con nosotros a través de cada tormenta. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no sólo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.